Oye, ahorita, ¿cómo mereció? Bien, ¿y usted? Bien, mire, mire. Miraba algo diferente ahorita, y es mi tío, mire. Con sombrero. Como media palita. ¿Qué le va a echar con poco a té? Manteca de puerco. Lo principal. Vamos a poner más porque se necesita mucha manteca. Ah, se necesita mucha para esta receta que vamos a hacer. De esta manteca la vamos a englazar. Mire, mire cómo se mira. Oye, se mira bien todo. ¿Qué es lo que vamos a preparar más? Unos tacos que se venden mucho aquí en la Kermés. Tacos de carne molida. ¡Ojo yo! ¡Ayuda, ojo yo! ¡No, va a estar yendo! ¡Ah! ¿Qué se agarra con la pala o qué? A ver, dígame. Se va a moler los ajos. Oye, tío, para todos les dice que le ayude. Y cuando toca partir leña, el cuate no está. Una cabeza de ajo, media cucharadita de pimienta. ¿Se va a moler? Se va a moler. Y le voy a poner sal de una vez, yo creo, para que la pueda moler. Dos cucharaditas tenga. Usted para aquí. ¿Papaguate, estos tacos? Sí, dos. Estos tacos son los que se acaban primero en la Kermés. En la Kermés aquí en el pueblo. ¿Cuándo? ¿Cuándo tú vas a poner en la iglesia? Sí, Meche Díaz le salen súper rico. ¿A quién? A Doña Meche. No, Meche. O sea, Meche Díaz. Ah, Meche Díaz. Sí. No, porque ella me la dio y le dije que era para pasarla, mamá. Sí, para pasarla porque son sus tacos favoritos. ¿Ves cómo es que huele? Ahí está, Meche Díaz. Ahora, ¿qué sigue? Dígame. Ahora va a vaciar la carne aquí. ¿La carne? Son dos kilos y medio. ¿Carne molida va? ¿De carne de qué? De res. Carne de res. ¿Quieres que es técnica? Y le va a vaciar un kilo de chorizo. ¿El chorizo de res también? No, es de puerco. ¿Hay chorizo de res? Sí, sí hay. Sí, sí hay. Y de soya. No, es de puerco conocido. Ahí está, y ahora vamos a poner toda la pibita. Aquí usted mira. Y le puede echar poquita agua aquí para que sepa y hacer. Una pachadita de agua. Ah, ¿a cuál? Aquí para que se le quique y déjale que todo el... No, aquí voy a quitar. Ahí está. Ahí está. Y tacos. Un poco de esta receta hay que aprender la machina. Sí. Machina, machina, tío. ¿Por qué? ¿Cuál es su comida favorita? Yo le hechame un poquito. ¿Cuál es su comida favorita? Es que es el sabor más rico. ¿Cuál es su comida favorita, señor Tomoyo? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Color? ¿Comida? A mí y yo, los huevos y frijoles. Es la mejor comida. ¿Verdad que sí? Huevos y frijoles y queso. Y son los más fáciles para hacer. Y se me queman. ¿Ahora? Ahora le vamos a poner la pala, que quede bien. ¿Cómo te prende? Parece que estoy haciendo chorizo. Pues, ¿sabes en cuenta? Nomás le echamos más carnita, ¿verdad? ¿Para que sí? Ahora ya estamos aquí batiendo bien, que se bata bien, que se mezcle el chorizo y la carne. Para que salga más rico. ¿Va a querer echarme el chorizo? ¿No los ha probado? ¿Esta que los puede verar? ¿Va a querer más? Yo le decía, si están buenos malos. Ya está, mire. ¿Esta va a ir para dentro? Ya que los voy a probar, no les voy a echarle la bolsa. Éste, éste, mire. Vámonos. Esta va a estar rapidito, mire. ¿Es la sangre? Sí, porque la carne se hace bien rapidito. Ahí la puedes cambiar. ¿Qué? Si le falta sal, ahorita lo probamos. Si le falta sal. Si le falta, que lo podremos ver. Mira cómo irá. Sí, rapidito cambia de color. Mire. Perdón, yo estoy yendo, mamá. Ah, la juro, nomás mirando. Está como el chino, mirando, mirando. Ahí la va, don collo. Ah, y el toque, nomás por eso me la quitó para estar me regalando. ¿Ahora qué hago? ¿Picar las cebollas? A picar todas esas cebollas, por favor. ¿Cómo la quieres? Así como está esa. ¿Con dedos o sin dedos? Sin dedos. ¿Cebolla finita? Sí. ¿La cebolla va a ir en la... Se la vamos a poner ahí ahorita. Ah, la carne. A la carne. Vamos a la jacuera, eso estaba viendo mucha huella y que está bien que queramos que nos salga bigotes, pues. ¿O no tanto? Pero no tanto. Mira, mi tío sí le entendió las dos cucharas con poco. No, un collo, dos cucharas, lo que quisiera. ¿Así, yo, bonita? ¿Así? Así, por favor. Oye, yo voy a dar un cuchillo. ¿Qué tío? ¿Cómo anda la cosa? Bien, ahí va la cosa ya, mire. Ya se desbarató todo más, las bolitas. ¿Mande usted? ¿Y qué es lo que me llama? ¿Eh? ¿Qué hizo? Yo nada. ¿Qué hizo usted? Aparte de nada, nada. ¿Y va al peligro, nada? Ya para eso. Oye. ¿Me mandes? ¿Para nada? Bueno, ¿cómo va? ¿Está bien, vamos? ¿Está bien? ¿No le falta salsa? No. ¿Está bueno de sal? Está bien. ¿Al licuado de tu torre? ¿Qué le gusta? La licuado es la salsa para los tacos. ¿Es una lata? Es una lata. ¿Son chiles en vinagre? En vinagre. ¿Chiles en fracas? Ah, ¿esta es la salsa? ¿Así va a ser la salsa? Esa es la salsa que se le forja a los tacos. ¡Órale, está fácil! ¿Sí? ¿Has ido mal? ¿Iba a picar sabay ese? ¿Dónde ya? ¿Para acompañar? ¿No lleva nada? No, no lleva nada, ni sal. Así nada más la va a licuar y la va a vaciar ahí mismo. Ok, ahí vengo pues. Ahí vengo. ¿De aquí más ya le falta mucho a la carne o le falta? Ya le falta un poquito, le voy a poner más leña para que se... Ya que había el agua, ya se le echa el cebolla. ¿Listo? Y miren, miren cómo quedó. ¡Qué chulada! ¡Ay, de tu vida! ¿Ya quiero que te acaso, no 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 te acaso. ¡Ay, pues sí! El que manda es... Ya listo la bolsa, el pantalón pecado. No te acaso, no te acaso, no te acaso, no te acaso, no te acaso. No te acaso, no te acaso. ¿Y esa cómo quedó con tu agua? Vamos a ver. ¿Puedo probar? Échale un poco. ¡Ay, está! A ver, Gengoyo, ¿cómo quedó? Oye, está buena, oiga. ¿Está buena? No, está buena, pues. Sí, fíjalo normal. Esa es la buena del bigote, va, tío. Esa es la del bigote. No hay mucho, porque no le salía barba, me acuerdo de los plebes. Agarraban una cebolla y estaban untándose, porque estaban emplevidos. Tendrían 15 años y creen que ya le salía barba y bigote. Pero todavía no era la edad, güey. ¿Yo untaba cebolla? No, no, no. ¿Yo untaba cebolla? ¿Usted se untaba cebolla? Sí, para que me diga. Y ahora no había que hacer con la barba. ¡Ah, ya! ¿Un té de tomate? ¿Sabes? Lo que necesitas es una hacha para que se tumbe toda, todos los bigotes. ¿Para sí? Sí, ahora sí. Eso. Entonces eran dos kilos de carne de molida. Dos kilos y medio. Y yo un kilo de chorizo. Un kilo de chorizo. Y cebollas. Un kilo. Un kilo de cebolla. Un kilo de cebolla. Y cambió el olor. De una cambió el olor. ¿Por qué digo esta? Pues no lleva ni pimienta. No, ya le molimos. Sí. Porque antes se la molió. Sí. Lo que pasa es que muchas veces se pimienta así. Aparte. Aparte. Ah, no, ya le pusimos. Mire, esto ya está, mire. Hay que recorrer poquito la carnita, ¿por qué? Sí. Pero síguelo. Bueno, mire. ¿Quieres ver? Hacerle espacio a las tortillas, fa? Sí. Mire. 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 Ay, ay, ay. Vale la pena la quemada, eh. Jajaja. Ahora sí, mire. Ándale, sí. Mire. Mire. Ah, esa es de a dos, compa. Cuánto es? Sí. Doble. Ahora sí. Mire. Mire. Aquí, a este lado cabe. Ándale. Voy a meter más. Mire. Mire, don Goyo. Esto ya está, mire. ¿Cómo le ve? Hey, tortillas tienen que ver muchas con pacuate. ¿Quieres que es suficiente? Suficiente, eh. ¿Quieres un canto? ¿Eh? ¿Quieres uno? Sí, quiero uno, nada más. Yo quiero uno, nada más. Yo quiero uno, nada más. Yo quiero uno, nada más. ¿Cuál quieres? ¿Usted díganme? ¿Cuántas tortillas quieres? Esta. Quieres. Ay, ay, ay. ¿Y? Yo también, güey. Usted, a su gusto. Ay, ¿cómo? Son 25 pesos. ¿Ya? ¿Estás bueno? Ay, yo de los cabellos, carajo. Está bien adelantado, dígale. Yo me sigo aquí. Sí, dígale. Cilantro. hay una chulada estos taquitos mira que son los primeros que se acaban con poco antes en la quermel si en cuanto están listos y hacemos cola ahora sí un limonado necesito darle el punto porque el cuate dice que le quedó bien buena no y se tiene que comer como 5 de arriba son los que quiera pero de 5 a 10 es de lo que también venden en la quermel en la quermel exactamente mire esto huele el otro estaba viendo comentarios que no la venden en muchas partes porque pero aquí si la encuentras muy muy fácil bueno una preguntita la semana viene dulce o no viene dulce no está no no sé si no porque como como tú y de huele huele muy rica como que cree dulce le vamos a poner azúcar también cuando se puede revolver es que vamos a hacer dos licuadoras vamos a hacer dos batidas porque quedó otra bolsa y ahorita va a ir la otra y ahora sí sabe mire 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 chulada para el chocolate para el chocolate cajeta mire 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 parecía chocolate cada vez que se cagueti mire 3 leches clave mire 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 la cebada ahora falta el hielo falta lo bueno lo bueno mire relleno con agua abajo con agua mire ahora si mire para que mire hay que abrirle la llave para este calor que todavía está haciendo qué chulada me gustó porque la famosa agua de cebada pero no está ni muy dulce ni muy quedó donde debe ser qué va a ser vamos a hacer unas ricas chimichangas ya llegaron ok qué trae copacuate la salsa salsa calientita mire ay mi tío también viene listo porque lo ha visto con tanta vieja qué le va echando más vamos a poner el repollo zanahoria lo vamos a mezclar ok y el pepino se revuelven las tres verduras se revuelven las tres y ya se es chimichanga una chimichanga que también las venden en la carneta también la receta de la carneta y el agua de cebada es la receta de la carneta del pueblo oye todo esto también le voy a echar a ma frijol frijol, salchichas, queso rallado y la cebolla curtida en limón y crema si le va a echar a todo entonces de todo y la salsa también no esa acá le vamos a poner nada más a la que se van comiendo porque se hace si se aguadea es que esa salsa esa parte de la en lugar del chapoy es diferente es diferente este es tomate y chile jalapeño no más y cocido no lleva más ni ajo ni cebolla para saber para saber nada más es tomate y chile jalapeño ¿por qué es mientojo? pues pruébela está calientita todavía oye ahora le ponme una vieja ahí para una viejita la vamos a preparar un tal de frijolitos para que esté bien rica son frijoles puercos no? son frijoles puercos no? son frijoles puercos pero pueden ser naturales naturales como los quieras uno lo pone en mayonesa en lugar de frijoles hay varias maneras de hacer una vino si entonces ahora la vamos a preparar así con la ensalada que hizo con la ensalada de repollo tomate y pepino ahora le vamos a poner salchichas salchichas una vez que se salchicha una chimichanga una chimichanga una chimichanga y le vamos a poner cebollita cortida con limón hay mucho que le eche el cuerito ah si se le pone el cuerito también es que esto se puede hacer la combinación así a muchas formas la salsa vamos a poner la rica salsa muy buena va a estar eh te das cuenta que es una tostada con poco este pero gigante si ándale y el queso y la crema y vámonos recios y vámonos recios y ahora si mire activa la calidad de que vaya mire 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 un chiltepin mire ay 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 ya le tocaba este va aquí mire limón limoncito mire con el chile mire se lo va a comer punto salió así este esto en el quermet の ¿Cuántas veces se hace el kermés al año? La Virgen del Carmen Es cuando se hace grande ¿Para cuándo? Para el 16 de julio ¿En julio? En julio son las posadas de la kermés Tres días ¿Y en diciembre no hay? Sí hay para pequeñas Entonces cuando hayamos taquitos y todo Es en julio En julio es cuando hay los 3 días El día de la Virgen del Carmen ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Ahí estamos pendientes! ¡Salud!